Donita estaba la luna Las cosas son en caliente y así en caliente se hicieron José Luis como el volante Armando agarró su cuerno y un atroca iba adelante abriéndoles el terreno La carretera se acuerda, si hablara que no diría que vio pasar los compadres, la una subo iban a seguir, iban dispuestos a todo Llevaré la mercancía, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, 1-7-27, viejo Pasaron por el retén, la suerte estaba sonado, lograron llegar en la carga, el tiro ya estaba dado Porque unos se habían dormido y otros estaban trabados Lograron llegar a Juárez, entre suspiro y suspiro Y en una casa sin luz, allí se les quitó el frío Y empezaron a contar, y esto para mí y esto es mío La carretera se acuerda, si hablara que no diría Cuánta raza no conozco, que lleva esa mercancía Unos que se arriesgan solos, los otros son policías Unos que sacó el frío Gracias por ver el video